Buenas noches, mostaza, mayonesa, ketchup, empanaditas en forma de triángulo, de salchichas pinguilín del chef con queso aguda y de tuna sola, acompañado de la salsa. Sabes que si quieres aprender a cocinar, o que cocine por ti, me contratas. Voy a cortar, aquí como lo puedes ver, esta es de salchicha y queso, no sé si lo puedes apreciar ahí bien. Esta es de tuna, ahí puedes apreciar, que es de tuna, rica, para lo que quieras, coges y le untas así lo que quieres, y te lo comes. Bendecida noche. Gracias.